Desde la ley de exclusión de China, que prohibió en 1882 la entrada de nacionales chinos aquí en Estados Unidos, pasando por el encarcelamiento de más de 120.000 estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial, hasta el reciente uso del término China Virus, el racismo contra los asiáticos aquí en Estados Unidos forma parte de la historia de este país. Tanto es así que en el primer año de la pandemia se han registrado 3.800 casos de episodios violentos contra los asiáticos, un número elevado, superior al registrado el año anterior de 2.600 casos de violencia, según datos de la última investigación de la organización Stop Happy Hate, que registra este tipo de violencia en sus estudios. Desde Los Ángeles y para la agencia EFE, Alex Segura. Gracias. Gracias. Gracias.